Música Bueno, soy Alfonso Blanco Torrado, de profesión, trabajo como cura en el mundo rural, aquí en Galicia, en estas parroquias, una de ellas esta, Santa Mariña. Por así a nivel cultural con varias asociaciones, a nivel comarcal y también a nivel de toda Galicia. La Galicia emigrante en Montevideo en 1950 y vivo aquí en Guitiriz, provincia de Luz. Bueno, para mí la memoria histórica se convirtió en un deber, en un deber como ciudadano porque me fui dando cuenta ya desde chaval que nos estaban secuestrando la verdadera historia de estos pueblos de España, nos estaban negando la realidad, incluso como creyente, porque mi fe se asienta en un ajusticiado que condenaron a muerte, que es Cristo, que también, incluso la Iglesia muchas veces, parece que trata de oscurecer la realidad y se prenden ideologías que no vienen a cuento y se olvida precisamente de la entrega de Jesús. Entonces, para mí la memoria histórica es la memoria histórica de Galicia, de los pueblos de España, pero de todo el mundo, tantos perdedores, tanta gente que sufre y que, ya digo, yo mismo simbolizo en Jesús. Entonces, a medida que fui creciendo, pues me fui implicando en asociaciones y también en iniciativas. Realmente, una cosa fue antes de esto que llamamos democracia y otra después, pero siempre lo vi como una obligación y como un deber en el que no ceso. La verdad está aún cubierta y pienso que tenemos que trabajar aún por esa verdad. Alguien dijo que la verdad nos hará libres, Entonces, yo pienso que, incluso para estudiar nuestra historia, pues esta memoria es una raíz y que tenemos que luchar por ella. Bueno, ya digo un poco, siguiendo el proceso de mi vida, influyó en este compromiso con la memoria histórica, influyeron varios factores. Por ejemplo, fue fundamental mis viajes por Europa. En los veranos iba a trabajar afuera, estuve en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Suiza, en Holanda. Y me hizo un poco comprender, eran aún tiempos de franco, me hizo comprender, pues, la realidad de la dictadura horrible que estábamos a vivir aquí. Incluso tuve relación, sobre todo en Francia y en Bélgica, con exiliados, con republicanos, que me ayudaron un poco a comprender, pues, la infamia que pasó aquí en la posguerra, en la guerra. Realmente aquí lo que pasó fue un golpe de Estado en 1936, una ruptura de la legalidad, y eso supuso, ciertamente, una espiral de violencia, no sólo en lo que llaman helados republicanos, sino en todos. Pero lo fatal fue, precisamente, de los que dieron el golpe y que crearon esta situación de violencia, ¿no? Aquí casi nunca llegábamos a estudiar la República, los libros de historia. Fue toda una manipulación. Recuerdo con qué ilusión buscábamos en esas librerías clandestinas que había en Santiago, que había en La Coruña, escondidas, pues, libros de rueda ibérica, etcétera, incluso libros de historiadores franceses, muy reconocidos, muy rigurosos, para saber un poco lo que pasó aquí, ¿no? Entonces, ya digo, esos viajes me ayudaron a comprender más la situación. Allí descubrí que no había tales monumentos a los dictadores, por ejemplo, del nazismo. Tampoco había calles dedicadas a esas personas que sólo crearan muerte, sino todo lo contrario, más bien eran calles dedicadas a luchadores por la democracia. Entonces, ya poco a poco fui viendo la otra cara de la realidad y que era la verdadera realidad, ¿no? Entonces, me asenté aún mucho más en lo que es el estudio de la historia y sobre todo la reivindicación de personas que estaban siendo, incluso seguían siendo fusiladas, matadas, porque había que esconder todo aquello de esas personas que murieron por la democracia, por la república, etcétera. Parece que había la consigna, desde Franco, que no quedase rastro. Yo, desde pequeño, en mi aldea, en la Costa de la Muerte, oía hablar de gente escapada, de gente escondida, pero todo con un miedo tremendo. Y, claro, de aquella ocho años, nueve años, diez años, no me informé suficientemente hasta que di este salto a Europa, ¿no? Realmente allí devorábamos libros, periódicos. Coincidí, por ejemplo, cuando fue el juicio de Burgos, que tuvo tanta difusión en el extranjero, bueno, toda esta represión de los derechos humanos que había en esta dictadura. Recuerdo cuando trabajaba, incluso en Múnich, en las Siemens, pues algunos obreros casi se reían de nosotros, porque a aquellas alturas, cuando ellos ya llevaban superado, estaba Billy Brand de presidente, llevaban superado el nazismo, nosotros aún seguíamos con estas lagunas y con este castigo encima de la cabeza y del alma, ¿no? Después ya en Santiago, estudiando, pues tuve relación con gente que hicimos grupos de estudio mismo de la historia, pertenecíamos a varias facultades, nos reuníamos en la clandestinidad. Después ya empecé años, hasta que acabé de estudiar, de ser delegado de curso y ya en el seminario mayor, pues con más libertad para salir a la calle, empecé también a tener contacto con galleguistas, por ejemplo, Ramón Piñeiro, un hombre que estuvo en la cárcel, republicano, pero bueno, un santo varón, y así murió. Un hombre que no tenía nada de sospechas, sin embargo, fue una de las causas por las que me echaron del seminario por tener este contacto, pues, con personas galleguistas, de izquierdas, etc. Pero lo que sí es verdad es que ya nunca rompí, nunca rompí con esa ligazón, y es realmente donde estuve y estoy un poco más a gusto porque encuentro ahí más bien un lecho, un regazo de la verdad que todas y todos debemos de buscar y que pienso que es la meta de todo esto. Ya en Santiago, pues, seguí también colaborando con profesores antifascistas, lo hay que decir así, que había que ver en el seminario, pienso que puedo citar a dos, un teólogo ahora bajo sospecha de Roma, que es Andrés Torres Queiruga, que está medio perseguido por el Vaticano, y también el que fue hasta hace unos meses director de la Academia Gallega, un gran historiador, profesor de la universidad también, que es José Ramón Barreiro Fernández, y que nos hablaban claramente de lo que pasaba en la República. Entonces, ya se borró aquella historia insidiosa que nos enseñaban, de que la República fue ahí algo frágil, que casi no debía de existir, que no tenía consistencia, y fui comprendiendo que fueron cinco años de plenitud, de modernidad, incluso yo pienso, y volveré después sobre este tema, pienso, y ahí defendí siempre esto, porque después me cogió un obispo galleguista para su diócesis, y seguí un poco pensando en ser cura, y siempre tuve, nunca dimití de esta idea de iglesia, y ya digo, había y hay gente que piensa como yo, que ya en la República se estaba dando algo de encuentro entre élites, entre personas, sobre todo intelectuales, esos intelectuales que tanto odiaba Franco, pues empezaba a haber encuentros de tratar de llegar a acuerdos entre una iglesia que sabía que estaba en un Estado laico, y un Estado que también sabía que mucha gente, quizás una mayoría, no sé, pues era de creencia católica. Yo nunca vi las puertas cerradas, sino que vi que, pienso que se estaban ya abriendo puentes, que si no hubiese la guerra civil, pues supongo que daría lugar a una democracia donde habría un esplendor de los derechos humanos que después quedaron truncados para todas y para todos, ¿no? En estos momentos también tuve la fortuna de, gracias a un cura que murió hace un año, que fue el que tradujo al gallego los evangelios, Manuel Espiña Gamayo, de conocer a don Isá Díaz Pardo y todo el movimiento alrededor de él. De aquella era adolescente, no me daba mucha cuenta, pero empecé a ir al Castro, donde estaba, donde está el Museo Carlos Maside, de renovación de esa pintura del exilio gallego, ¿no? De Luis E. Oane, de Díaz Pardo, que tuvieron que escapar a Buenos Aires, a Cuba, etcétera, y este Díaz Pardo estaba recuperándolos. Incluso su editorial, Libros Ocastro, que él empezó sobre todo a publicar obra de gente que estaba marginada aquí, que tampoco era comercial para las editoriales que había en Galicia, porque eran heterodosos muchos de ellos, pero que era la Galicia republicana y la Galicia que mantuvo nuestra lengua y la Galicia que mantuvo nuestra cultura, porque hubo un momento que poetas amigos como Manuel María, etcétera, tuvieron que publicar en Buenos Aires, en Montevideo, en Cuba, después conocí, conozco, somos amigos, Neira Vilas, otro exiliado, y ya digo, este encuentro con Díaz Pardo que mantenemos, pues también me ayudó mucho más a profundizar en la historia de la República. Este año, el 14 de abril, lo nombraron primer republicano de honra de Galicia y pensamos que lo merece porque sigue luchando. El año pasado denunció la muerte de su padre, apareció en una cuneta en Palas de Rey y bueno, eso hablaré un poco después de todo eso. Y ya digo, todos esos son señales que me ayudaron como luces, que me ayudaron en este camino a descubrir la importancia de que me entrego un poco a esta causa de la memoria histórica. Lo de facultad eran ya las postrimerías del franquismo y tuve la fortuna pues de tener que un poco coordinar todo un movimiento que había en la facultad que era la universidad de la iglesia. El canciller, que se llamaba gran canciller, era el cardenal Tarancón. Entonces, por un lado, hicimos varios inscritos. Antes estudiamos temas, por ejemplo, como el concordato. Nos dimos cuenta que el concordato pues estuvo también sosteniendo la dictadura con privilegios y sobre todo con una especie de control mental muchas veces de la iglesia sobre la población. Y también nos dimos cuenta que había que denunciar aquel maridaje entre iglesia y política, iglesia y poder, iglesia y dictadura. Y ya digo, no era sólo un manifiesto así de la noche para la mañana, sino que había sesiones de estudio. En la Universidad Pontificia no sólo había gente que estudiaba teología, otros estudiaban psicología, otros estudiaban otras ciencias, derecho. Entonces hicimos grupos e incluso pues hicimos huelgas. También ya habíamos hecho una de Santiago un poco tratando de adaptar el seminario a la realidad de Galicia. Y para nosotros la realidad de Galicia era la emigración, era también la gente marginada, la gente señalada con el dedo, estas víctimas que tratamos de recuperar ahora. a la realidad de Galicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!